Hola, buenos días. Hoy vamos a visitar uno de los negocios más emblemáticos de la calle San Bernardo en Gijón. Estamos concretamente entre el Paseo de Begoña y la Plaza de Parchís y la librería industrial, que es el negocio que vamos a visitar ahora. Es un negocio establecido desde 1946 por su fundador, que fue Alfredo, con su mujer natividad. Vamos a ver el negocio. Hola, soy Belén Suárez y soy copropietaria de esta empresa, que es librería industrial y biblioteca. Llevamos 68 años trabajando en la ciudad. Somos segunda generación y nos dedicamos a la venta de artículos de papelería, bellas artes, informática, copistería, copias de planos, hacemos vinilos, tarjetas de visita, todo lo que es diseño gráfico y suministramos a empresa y material escolar. Esta es la zona de copistería donde además de fotocopias, copias de planos, hacemos encuadernaciones, hacemos también rótulos, accesivos de vinilo, carteles, lonas impresas y todo tipo de folletos, de tarjetas de visita y de impresiones digitales. Esta es la zona más frecuentada de la tienda, sobre todo en época de curso escolar, porque aquí tenemos todo el material de papelería, de curso y de oficina. Pues pienso que la calle San Bernardo, en Gijón, es un buen lugar para vivir, porque estás muy cerca de la playa, muy cerca de Cima de Villa, que es el entorno más antiguo, muy cerca de Begoña y del Parchís y a 20 minutos de cualquier extremo de Gijón. Tú a Gijón vas caminando en 20 minutos y llegas a Somío en 20 minutos, al final de la Avenida de la Constitución en 20 minutos y es el centro de todo. Aquí encuentras comercios de todo tipo, tienes la playa al lado, tienes ahí al lado el puerto deportivo y no necesitas nada, hay de todo en el centro de Gijón. Pues yo conozco al personal de la Agencia de la Playa, tanto a César, como a Lucio, como a Jesús desde hace más de 10 años, hemos trabajado juntos y merecen toda mi confianza por su simpatía, por su cercanía, por su creatividad, por su positivismo y porque siempre ayudaron en todo momento a que las cosas fueran fáciles y que se hicieran bien. ¡Gracias!